El programa de mayores de cine es un programa básico que tiene la Comunidad de Madrid, fundamental para todos los programas que tiene para personas autónomas, para mayores, para envejecimiento activo. El objetivo fundamental del programa es que los mayores salgan de su casa, se integren en la sociedad, se interactúen con otras personas a través de acudir a las salas de cine de la Comunidad de Madrid por un euro todos los martes durante el tiempo que dure el programa. Cualquier persona mayor de 60 años de la Comunidad de Madrid se acerca a cualquiera de las salas que están acogidas a este programa y simplemente con la presentación de su documento nacional de identidad, por un euro recibe una entrada en cualquiera de las películas de estreno que haya cartelera en esos momentos. Ya me pongo el día, pues yo no pago, yo no pago porque siempre venimos los dos juntos, yo no pago 14 euros la verdad por una película, porque es caro el cine. Más del 90-95% de todas las salas y partallas de la Comunidad de Madrid están adheridas al programa. Este año prevemos que, considerando la media de asistentes que ha habido en años anteriores, calculamos que entre 400 o 500.000. En los cinco últimos años se han pasado más de 2.200.000 asistentes a las salas. Con los dos meses que te dan, lógicamente es importante porque la gente al final, por poco dinero, se ve lo que hay en cartelera de estreno. En cuanto a oferta, tanto de ocio educativas o de actividades varias dentro del mundo que nosotros llamamos de mayores activos, o envejecimiento activo, depende de la denominación que se quiera elegir, estamos hablando de unas 700.000 plazas al año aproximadamente, entre actividades como la propia que estamos hablando del cine, estamos hablando también de rutas culturales, viajes que en las próximas semanas anunciaremos la nueva edición de las rutas culturales del año 2011, la Universidad para Mayores y una serie grande de actividades que en los 33 centros de mayores de la Comunidad de Madrid se ponen a disposición de todos los usuarios de los mismos.